Mariano Me estoy yendo a buscar a tu amigo Si quieres te llevo Mariano, no quisiera molestarte No es ninguna molestia Vamos, sube muchacha Bueno, ¿ya que hiciste? Está increíble Y no has visto el modelo nuevo, es una maravilla Cuando sea famosa y tenga mucho dinero Voy a manejar un carro así ¿Y por qué esperar tanto tiempo? No digo que no sea famosa algún día, pero ¿Qué te parece si llegas a la agencia Manejando tú el carro? ¿Yo manejando este carro? Sería un sueño hecho realidad Me verían llegando Y pensarían que soy una famosa Y que tengo mucho dinero Pero hay un problema ¿Cuál? No sé manejar Estás bromeando, muchacha ¿Cómo no vas a saber manejar? Mi papito intentó enseñarme a manejar Pero cada vez que subimos al carrito Se caen y se caen las piezas Bueno, en este carro no tendrás problemas Porque te aseguro que no se va a caer ninguna pieza ¿Y cuándo es mi primera clase? Mira, sé que estás apurada porque tienes ganas de ir a casa Pero esto es un problema en la vida Que es, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy Comenzamos ahora mismo Por lo menos quiero que aprendas a encender el motor Y a usar la palanca de cambio ¿Qué dices? Acepto Permiso Que llegó el carro del señor Ben Davis Acompañado por Teresita Collazos Ya sé manejar Teresita, todavía no estás manejando ¿No? No Mira, yo te voy a explicar Lo primero que tienes que hacer es encender el motor con la llave Coge la llave y gira a su derecha para encender el motor Pero está muy duro Por ser la primera vez te voy a ayudar Ven, pongo tu mano acá Ahí Uno, dos, tres ¿Ves qué fácil es? Espera, espera, a ver, espera Ahí está, ahora hazlo tú solita Teresita, ¿qué te pasa? Me estoy concentrando para prender el motor No, es que ya, mira, mira, mira Ya sabes encender el motor A ver Muy bien Ahora sí ya se maneja Momentito, momentito Tenemos que aprender a usar la palanca de cambio que es esta Ajá, esa de ahí Porque mi papito me dijo que esa es la palanca de cambio Muy bien, mira Esta P es de parqueo Esta R es de retroceso La N es de neutro Y después tiene... Ay, Mariano ¿Por qué mejor no me enseñas cosas más divertidas? Como prender la radio Poner un CD para bailar un poquito de cumbia Subir el volumen Todas esas cosas Porque así me mareo Hay cosas más importantes que encender la radio, Teresita Y no me digan de poner música porque me vas a desconcentrar Bueno, como usted diga, señor profesor Bien, ubicas el pedal que tienes ahí en el piso Ese es el freno Sí, muy bien Presiónalo Ahora damos esta... Estamos en arranque Dame tu manito Y aquí estamos en parking Parqueo Hacemos así Y estamos en directa Ya puedes marchar ¿Y así me voy a quedar? No, el carro va a marchar solito Porque me duele mi pie Porque tienes que soltarlo Te necesitas para que el carro camine Si no, no va a caminar el carro Ahí no tiene frenado Mía, qué lindo que estés acá No sabes cómo te he extrañado Me hacía mucha falta Y tú a mí Hay que prometernos no pelearnos más Sí Pinky, para, para, para Para Si yo te lo digo, te vas a molestar conmigo Así es que míralo con tus propios ojos Esto se pone bueno Tú y yo ¡Pumar! A todos los invito Porque a tu paisillo Esto se pone bueno